Música Cañero, ¿cuándo es guante? Ay, si va a ser muy difícil todo lo pucho Eso es grande y grande ¿Cómo estamos? ¿Ya estás listo para jugar con Cañeros de los Mochis? Sí, es un juego muy interesante que la verdad es que va a estar bueno A gobernadores cañeros Oye, ¿qué se siente ahora estar jugando con Cañeros de los Mochis? Pues algo que yo ya sabía, un día en algún momento tenía que llegar la oportunidad Soy bueno para jugar de gol Cañeros se ha fijado en mis cualidades y aquí estamos para dar lo mejor El llamado, el llamado Sí, la verdad es que felicitar a la directiva por ese buen ojo que tienen Soy dentro de la organización de los cañeros Y él la afición me va a adorar Como adoran a Sandy Madera También me habrá adorado a Coyote Mateo Carrillo Como quieren tanto al Perico también Así, más o menos me van a querer a mí Ánimo, gusto saludarte Bye Maldía, mi tatera, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos con nuestros amigos de Algodoneros de Wasabi ¿Cómo se siente en estos momentos de afrontar al equipo de Cañeros de los Mochis? No, la verdad Estamos muy preparados ya para enfrentar este encuentro Es una cosa tan esperada como este Y sería, hoy los vemos bien preparados, bien profesionales Mira nada más, bien con su playera Y todo el kit ¿Cuántos vienen desde Wasabi, platicanos? Así es, mira, venimos alrededor de unos 18 compañeros de trabajo Desde el estadio, de oficina, presidente del club Ingeniero Jaime Castro Como unos 18 más o menos Ingeniero, ¿cómo se llama usted? Preséntese para toda la gente de aquí de Los Mochis Mucho gusto, Jaime Castro Soy vicepresidente del club Y aquí estábamos echándole ganas Oye, platicanos, ya están esperando el juego de inauguración, ¿verdad? Sí, de hecho esto es un preámbulo para la convivencia entre las dos directivas Esto, que sabemos que somos rivales deportivamente Pero en el ámbito de golero Todos son rivales, pero todos son amigos Y no tienen muchos resultados Conviviendo con esto Para que se pongan a la comida y tal Y no podemos ganar los jugadores Excelente, por ahí salimos en inauguración con ustedes Y con cañanos de Los Mochis Sí, lo esperamos con ganas ¿Cómo se sienten en estos momentos? Estamos listos para empezar a jugar Aquí calentando un poquito ¿Qué tipo de preparación obtuvo para este previo? Como pasa ahí lo que Tengo un calentamiento previo, no más Eso, Árima ¿Cómo se sienten ustedes? Ya listos aquí para presentar al equipo de cañeros de Mochis Platícanos qué haces con el equipo de goloneros Oye, qué buena onda O sea, que toda esa promoción que sale en Facebook Con los promocionales, que se los hacen a ustedes Oye, felicidades, muy buen trabajo el que están haciendo Oye, si nos quieren seguir la gente A los goloneros de WhatsApp en Facebook En Twitter, ¿cómo le tienen que hacer? La página del club es www.clutalboreros.com Oye, platícanos de esta gorra edición especial ¿Qué van a tener? Pues es la gorra que vamos a usar nosotros para los tenedores de WhatsApp Es el premio en el momento de pagarla puntual Eso es lo que se les da Es una gorra, no es con la que va a jugar el equipo Pues es muy parecido, pero está muy padre Excelente, ánimo Y aquí ya los vemos entrenando los chamacones Mira nada más, qué buen brazo trae este chamaco Seguramente, mira nada más, mira nada más Señor, ¿cómo está? ¿Qué potencia trae el chamaco? Platícanos ¿Está fuerte? ¿Sí está pesado? Sí ¿A cuánta velocidad anda ascendiendo ahorita en este momento? Bien, hasta la madre Oye, platícanos ¿De qué manera te entrenaste para este partido? No, no, no Nunca entrenamos Es natural ¿Cómo pudo el campo? Del terreno Oye, ¿qué trabajo haces por allá con los amigos del Godoneros? Del terreno de juego Uy, qué bien Entonces por allá vamos a andar en el terreno de juego Para sentir ese pasto tan bonito Vale Ánimo Qué buen brazo amigo ¿Cómo estás? Bien, gracias Oye, platícanos ¿De qué manera te preparaste para este partido tan importante? ¡Así! No, no, si se nota que te cargaron antes de venir Mira, trae exceso de equipaje El chamaco, mira nada más Ánimo, buen salvarte La experiencia por acá, señor ¿Cómo están ustedes? Mejor que nunca, gracias a Dios Eso, me da mucho gusto escuchar esa voz tan prendida Tan emocionada Platícanos, ¿qué haces con nuestros amigos del Godoneros de Wasabi? Si eres tan amable Tengo, voy a 22 años ahí trabajando Yo soy el que atiendo a los jugadores en tiempo de temporada Y la pretemporada Me encargo de las prácticas Lo que se le hace falta a la gente Ahí estoy yo pendiente Oye, ¿cómo ves a este equipo que está en día de hoy en la ciudad de Los Mochis Previo a la temporada? Bueno, aparte de ser tan calidad de jugadores Los vamos a ver por primera vez jugando juntos Pero lo que sí puedo garantizar es que son Es el mejor equipo de trabajo que puede tener la liga Excelente, gusto saludarlo Gracias, hasta luego Y felicidades por sus 22 años A ver, sí, como que sí lo conozco A ver A mi compa Salude, salude a la gente por favor Es la madrina Esa es de relaciones públicas ¿Usted qué hace? Te diquenos ¿Qué trabajas? ¿Cuál es? Vamos, ayúdame Todo el mantenimiento y todo ahí en el estadio Eso Andale ¿Y hoy no trajiste algo para la vendimia? No, no, traigo una foto No, 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 no Eso, ánimo ¿Cómo se siente? Ya, ya, ya Y ya estoy al 100 Eso Al 100 con la diva Oye, ¿qué tipo de entrenamiento previo hiciste para este partido? Puro highball Oye, ¿qué haces por allá con nuestros amigos de Algonero? Plátícalos Son el ganador del camino de juego Ah, arrobloso Ánimo, por allá nos vemos en octubre Muy bien ¿Cómo se siente, jovenazo? Tarde, muy bien, muy bien Soy Fausto Daniel Castro, la voz oficial del club Junto con Charlie Barrera Vamos a estar ahí a través de la radio Llevándole los juegos a la gente que nos sigue Un saludo para toda la afición de Los Mochis Que sabemos que hay mucho seguidor de Los Algoneros Aquí nos vemos en la inauguración En el próximo medio octubre Excelente Oye, ¿qué le espera al equipo de Cañanos de Los Mochis? En este momento los vemos bien profesionales Bien uniformados Bien equipados Y nuestro equipo ya también está haciendo lo suyo por allá Para que se vayan acostumbrando a las palizas que le vamos a dar esta temporada Ánimo, gusto de saludarte Dale ¿Qué están utilizando ahí? ¿Una crema prohibida? ¿Una crema prohibida? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es para mantener Es para calentar los objetos Fuesos viejitos Ah, sí Fuesos viejitos Ya no estamos tan jóvenes Eso, eso Ali, vamos a saludarlos Oye, gracias a ustedes Un saludo para toda la fusión de Cañeros De parte de Jaime Castro Presidente del Fútbol de Los Mochis Señor Jaime Platíquenos En Guasave ya toda la gente de la familia está esperando El juego inaugural ¿Es verdad lo que se quiere? Sí, ya Gracias a esa Hay una euforia Gracias a esa campaña Tan buena que tuvimos el año pasado Que la gente está prendida Y esperando que El inicio del arranque Esperando ese juego inaugural De Mochis y Guasave Excelente Por allá estaremos siendo testigos Del amor que tiene Guasave a su equipo Ok Y a toda la afición Que sigan apoyando a su equipo Y a la afición de Guasave Que nos apoye a nosotros Excelente Un saludo Y todo deporte ya está bien prendido También está haciendo su calentamiento Mi estimadísimo amigo Ya trae a su niño Miren nada más Miren, miren A ver, a ver, a ver Ah, ya que te estaba grabando, hombre Amigo, ya estás listo Ya, estoy listo Oye, ¿qué posición vas a jugar? Platícanos Es la posición más dura La más difícil La más dura ¿Cuál? ¿Cuál es esa? La banca Eso Ahí estaremos echándote la mano Amigo, ¿cómo te sientes? Ya están calentando Los vemos muy profesionales Bien ejercitados Cambio Cambio, ¿ya? Cambio Cambio Estamos listos Estamos preparando para este evento Bueno, estamos muy bien Fuimos por los bats Pedimos prestadas las pelotas Las aguas, los refrescos, las tortas Entonces ahí buscamos algunos jugadores La pretemporada de este equipo No podemos decir eso porque sería un comercio ¿Fue a puerta cerrada? A puerta cerrada Están bien preparados Así es, estamos muy bien preparados Yo creo que vamos a salir a hablar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡A ver, tú puedes! ¡Wow! Marcos, de línea, ¿cómo estás? Bien, mi chico, ¿qué onda? Bien, bien Oye, ya estás bien prendido Ya ahorita ya estoy bien prendido Mira, ya tengo mi uniforme Excelente Oye, Marcos Fuiste llamado como refuerzo Del equipo Es un colero Es un colero Aquí, es un colero Aquí, es un colero Aquí, es un colero Aquí también, mira A ver A ver Me habló el Roberto Me dice Oye, necesitamos un refuerzo Segunda base, mijitos Y así vamos a armar el equipo Oye, imagínate Con unas palabras Pero tenemos la porrita oficial Porrita oficial A ver, a ver ¿Y cómo estás? ¡Por qué juega! ¡Sí! ¿Estás lista también? Lista para echar la porrita Al equipo de las cañeras ¡Ánimo! Ya lo vemos mediocateado Y todavía no empieza el juego Andamos bien, marido ¡Ja, ja, ja! ¡Chica, ja, ja! Don Trini, platíquenos ¿Cómo va la promoción de la tarjeta? Va muy bien Va muy bien Vamos Muy arriba de las expectativas Del año pasado ¡Excelente! Oye, y si quiero comprar una tarjeta Y te quiero hablar por teléfono ¿A dónde lo tengo que hacer, Don Trini? 6681-3711-31 De tu servidor Y 815-000-05 De la oficina Ahí lo atenderemos Muy bien ¡Ánimo! Muy saludarte Buenas noches Encontramos un señor Que se llama Nacho Ruelas Platíquenos ¿Qué hace usted por acá? Aquí trabajando con los muchachos Con los jóvenes Que les gusta el buen béisbol Y que quieren aprender el deporte Oye, platíquenos ¿Qué hace eso de rollo de pits? Patronato impulsor del deporte sinaloense Es un patronato que ya tiene unos 6 años Está trabajando en pos de la educación De los principios De los valores de los muchachos Excelente ¿Y qué valores jugadores de béisbol Han salido por acá de este lugar? Pues Han salido muchachos Que todavía no son figura en el béisbol Sobre todo profesional Porque Son muchachos Son prospectos Pero Al cabo de 4 o 5 años Yo creo que ya van a estar Excelente Oye, ¿quién apoyas? ¿A cañeros de los mochis O a los boneros de wasabi? Cañeros 100% Desde por allá De los 64, 65 Oye, señores Platícanos ¿Ya está listo por si Ocupan refuerzas Para ponerse a la playera? Claro que sí Ánimo Un color, un color Todos, todos Estamos listos ¿Qué color? ¿Usted? Aquí apoyándolos Están apoyándolos Están apoyando a todos Adiós amigos La porra de cañeros ¿Cuál, cuál? Él Saludos señor A ver, quiero escuchar la porra La porra de los cañeros La porra de los cañeros Saludos, suerte Saludos, suerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no I just came to say hello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se hace en la calle Se trae en la calle Se trae la sangre ¿Qué uso del BAT? ¡Wow! ¿Dónde aprendiste todo esto? En la calle ¿De veras? ¿Nunca has jugado profesional? No, sí, sí te ves todo un artista ¡Parece pero no! Oye Marcos, oye que buena onda que estás aquí con los compañeros de Cañeros de los Mochis atendiendo el llamado que se hace Si fíjate la verdad estamos muy a gusto y contentos de que nos hayan tomado en cuenta a nosotros como periodistas como gente que cubre la prensa, es un buen inicio para Cañeros, convivir con los directivos de Moneros, convivir con la prensa convivir con los afortunados porque es un buen inicio esta semana Excelente, un saludo darte ¡Gracias!